Las obras de reposición del futuro cuartel de especialidades de carabineros en Calama ya superan el 50% de avance, según fue constatado la mañana de este lunes en una visita inspectiva realizada junto a autoridades locales, además de representantes de Codelco y Proloa. Junto con carabineros de la prefectura de Loa, junto con Proloa y junto con Codelco hemos hecho hoy día una visita inspectiva a los trabajos que se están realizando en lo que se está consolidando como el próximo cuartel de especialidades que va a alojar entre otras especialidades a la CIA de carabineros en Calama. Para esos efectos hoy día pudimos constatar que ya llevamos un avance de más de un 50% en las obras y que por lo tanto a finales de año ya van a estar terminadas para, mientras avanzamos en paralelo en la implementación de la CIA, poder tener en el primer trimestre del 2025 esta unidad, esta sección de especialidades plenamente operativa y también ya digamos con la CIA instalada. Queremos agradecer a Codelco que ha hecho un esfuerzo importante habilitando esta infraestructura que nos ha permitido digamos que sea una infraestructura habilitante para instalar este cuartel de especialidades y por cierto también alojar aquí lo que constituye un compromiso presidencial que es la unidad CIA. Bueno primero que todo destacar el tremendo aporte que está desarrollando en este caso Codelco, la verdad es que sin su aporte la verdad es que se nos va a complejizar mucho más el poder dar un mejor servicio a la comunidad. Carabineros como institución que es permanente del Estado tiene la necesidad de entregar este servicio de la mejor forma posible. Nosotros como institución siempre también hacemos presente que el tema de la seguridad no es solamente tarea de carabineros o de una u otra policía, sino que aquí tiene que haber muchas instituciones, empresas que nos puedan ayudar para lo que es este fin de la seguridad. Por eso también para el agradecimiento a Codelco, a Proloa también que ellos el trabajo que están desarrollando, que es un trabajo un poco de hormiguita pero lo están desarrollando de la manera más adecuada. Y todo esto también apoyado por la delegación presidencial que en el fondo englobamos todo este trabajo que se está desarrollando. Bueno nosotros estamos en conversaciones con nuestras empresas socias y no socias, todas aquellas que trabajan con la corporación en las distintas iniciativas que estamos ejecutando y todas ellas están revisando todo lo que es administrativo y jurídico como lo indicó el delegado. Hemos recibido algunas respuestas pero aún estamos avanzando en ello y comprometidos con este compromiso presidencial para la comunidad de Calama. El nuevo recinto, que alojará unidades claves como la sección de investigación de accidentes de tránsito SIAT, busca consolidarse como un centro de referencia en seguridad pública para la provincia de Loa, contemplando su finalización a fines de 2024, con plena operatividad proyectada para el primer trimestre del 2025. Vamos avanzando conforme a los plazos que nos hemos dispuesto. Hay también una voluntad importante que ha puesto CODELCO, la División Chiquicamata, para el desarrollo de las obras. Nosotros habíamos solicitado que en el último trimestre de este año pudiesen estar los trabajos terminados para el 2025 ya poder operar ya de lleno. No obstante, ya hay ciertas unidades policiales que ya están funcionando acá, desde la SEP, la SIP, entre otras. CODELCO está en pleno proceso de cambio y este proceso de cambio hasta estas dependencias va a terminar por último con la SIAT, para lo cual ya hay dispuesto personal, digamos, desde el nivel central por parte de carabineros. Y avanzamos paralelamente en la implementación, como decíamos un rato, con Proloa. Estamos comprometidos con la implementación total de la SIAT, lo que son vehículos, escritorios, todo lo que pueda llevar a cabo y poder cumplir con ello. Y como le digo, estamos en el proceso con las empresas ya que ellos pueden donar tanto dinero como también algunos de los recursos que se necesitan. Al tener ellos vamos a hacer el proceso de licitaciones públicas para poder implementar el tema. ¿Cuándo sería eso? ¿Cuándo se llamaría la licitación públicas? Queremos comenzar el próximo año ya a realizar esos llamados. Asimismo destacaron el aporte de la cuprífera estatal, a través de la División Chukicamata, que ha habilitado la infraestructura del cuartel, mientras que Proloa está gestionando recursos adicionales con sus empresas socias y no socias, las cuales pueden contribuir mediante donaciones o suministros específicos para complementar la implementación del cuartel. Gracias. 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 Gracias.